Quiero que entiendan que usted no es la mamá de esa pareja que usted tiene a su lado. Usted no es tu mamá. Lo que quiere decir que usted no tiene que hacerlo todo con los dos. Lo que quiere decir que es tu chiste. Y tú sus hijos con dos, ¿verdad? Lo que se hace entre dos no es responsabilidad de un solo. Entonces, vamos a asumir el compromiso y la responsabilidad de que a mí no me suma, tampoco me puede restar. Señores, desde ya, en 2018, asumimos el compromiso y la responsabilidad de que esta casa yo la limpio porque yo quiero. No porque es el marido que va a votar si yo soy chiste, porque a la hora de la edad es la vota como quiera y hasta con una mancochina. Quiero que asuma la responsabilidad de que si usted se quiere operar, no creen porque usted quiere, no porque la edad no se ve mejor que usted. Porque te ha pasado, porque te lo merece. Yo necesito que usted se ame, que entienda que amar a los hombres no significa más o más que usted. Usted tiene que siempre amar a los mismos, un poco más justificado. Porque los hombres no se quedan porque uno se sacrifica. El hombre no te va a amar más porque tú lo ames con locura. El hombre igual te va a amar. Si tú lo amas, tú eres. Me piso porque a mí me gusta lo que me pongo. Me pongo lo que a mí me gusta. No me limito a desaceres. No me limito a necesidades. Porque a mí esas necesidades me tienen que ser feliz primero. Si esa pareja bien de tu a mi lado no me hace feliz, yo suelto. Si ese hombre me maltrata, yo suelto. Si ese hombre no me valora, yo suelto. Y en la medida en que yo suelto me siento más ligera. Y mientras más ligera me siento más cómoda me veo. Y si no se hubo fuego, se quiza queda. No hay ninguna plantita, se barre. Se barre. Se barre. Y si usted no sabe cómo dejarlo, usted le dice yo me voy para el desierto, me compré una escoba y me voy a barrer. No es el buceán del chingo. No es el buceán del chingo. Muchísimas gracias. Recuerden mi página se llama Mujeres Parientes. Mi sección está todos los domingos a través del canal 33. Mi conferencia se llama Fuega y yo no espero ninguna como tú. Hoy no lo podemos tocar porque no hay proyecto. Pero independientemente de que no hayan alguna escoba, nosotros hacemos de maravilla con lo que haya. Porque no nos vamos a limitar. Y este 2018 es nuestro. Es nuestro porque nosotros lo decretamos. Es nuestro porque tienes cosas positivas cuando pienses positivos. Y que te digan que te fueres fea, tú no se lo creas. Y que te digan que te fueres corta y que tú eres mariosa, tú no se lo creas. La gente está vendiendo palabras. Entonces, dame lo que ustedes quieren. Muchísimas gracias.